Y en la ve, con su cara tan bonita Y en la ve, destrozando corazones ¡Hagan un relajo! Y en la ve, cuando ya me llegas Se me ocurre en el mundo Que me preocupo, que me preocupo Que me preocupo, que me preocupo Que me preocupo, que me preocupo Que con todo el sentido que me preocupo Y en la ve, con su cara tan hermosa Y en la ve, destrozando corazones ¡Hagan un relajo! ¡Apoguenos todos, apoguenos todos! ¡Apoguenos todos, apoguenos todos! ¡Apoguenos 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 todos! ¡Suscríbete al canal!